En 1998, Sammy Sosa alcanzó fama internacional por dar honrones de alto impacto. Cayó en desgracia en Chicago después de haber sido descubierto utilizando un bate con corcho con un juego del año 2003 y luego dejó el equipo durante el partido final de la temporada 2004. Entramos en este momento en ruedas, hablar de vehículos, de cómo está la cantidad de vehículos en la República Americana y de otros temas también, pero en esta línea tan interesante, tan bonita como es hablar de las cuatro ruedas y también de mucho más. Bueno y tenemos que comenzar que algunos deportistas son amantes a los autos. Hemos tenido aquí una gran cantidad en el caso de peloteros, de futbolistas, de baquebolistas, cómo ellos demuestran con sus carros, carros deportivos. En esta ocasión le toca el turno nosotros hablar de Cristiano Ronaldo, que no solamente se queda en el fútbol, sino ahora que está aprendiendo a conducir vehículos deportivos, y esto es un McLaren y está ahí con el piloto de Fórmula 1, Jenson Buston. Él le está enseñando en una entrevista ya cedida a varios medios en la que nosotros tenemos copia, entonces habla de que le gusta correr, él tiene varios carros deportivos, nosotros presentamos aquí la gran cantidad de vehículos deportivos que tiene Cristiano, pero en esta ocasión ya no solamente para conducirlo, sino también ahora para competir. No en Fórmula 1, que quede claro, simplemente vehículos deportivos, correrlos ahí, que sin llegar a ni la Fórmula E, simplemente así, una velocidad inferior, ya pero en pistas. Eso es el sueño que tiene ahora Cristiano Ronaldo, no como trabajo, sino como hobby. Imagínese usted, todo el dinero del mundo y todos los carros deportivos que tiene. Entonces Jenson le dio una buena demostración de que tiene las condiciones también para correr. Hemos nosotros aquí tratado en estos días, desde la otra semana, en estos días igual, de la gran cantidad de vehículos que hay en la República Dominicana, lo que es el parque vehicular, la gran cantidad de vehículos aquí en nuestro país. Entonces en el día de hoy queremos hablar de que la gran cantidad de vehículos, todos los que fueron registrados por una información dada a nosotros por la DGI, Impuestos Internos, entonces hablamos de que República Dominicana sigue creciendo en la compra de vehículos, en el registro de vehículos. Hoy seguimos entonces ofreciendo el dato de que las motocicletas representan un mayor crecimiento en la República Dominicana con 112.164 motocicletas, para un incremento de un 7.2%, seguido por los automóviles con un aumento de 19.1%. Yo traje esto, hablando de la motocicleta, para eso, para que ustedes se ríen un poquito. Mire, eso solamente sucede en la República Dominicana. Eso es un campo de la República Dominicana y esta foto ha paseado el mundo entero. Cuando hablamos de motocicletas, entonces hablamos de la ocurrencia del dominicano. Fíjense esto, cómo él lleva ese chivito ahí agarrado. Lo grande es cómo el chivo está acondicionado, pero ahí no se ve el lazo por ningún lado. Ay, Dios mío, eso pasa aquí solamente aquí. Pero solamente hablamos de las motocicletas, señores, de todo este movimiento de vehículos, entonces las motocicletas tienen un mayor porcentaje. También hay que decir que ha representado un crecimiento de un 2.9%. Luego las siguen los Y, lo que le llaman Yipetas, en la República Dominicana, con un aumento de 18.269 unidades, nuevecitas, con un incremento de un 6.2%. Para el año 2013, el total de vehículos registrados en el Parque Vehicular de la República Dominicana ascendió a 3.215.733 vehículos, representando por los vehículos del año 2014 también. Y de fabricación, de 2014, aumentaron un 0.2%. Y los de 2013, un 0.4%. Vehículos fabricados con otros tiempos, de 2001, 2002, aumentaron ahí un restante de 58.3%. Concentra en el año 2012, 2000 también, el 2011, 2002, también un porcentaje mucho más alto. Lo que significa es que están comprando vehículos usados, los vehículos usados están vendiendo mucho más que los vehículos nuevos, en la comparación y en esta estadística que le presentamos a ustedes en el día de hoy. Hoy queremos también a tratar algo que me ha llamado la atención y me preocupa con la mayoría de los vehículos que vemos siempre en las calles. Si usted va a transitar en un vehículo, por favor, haga una revisión en el neumático y tenga bastante cuidado. Un neumático desgastado, usted puede hacer esa prueba con una moneda. Usted agarra una moneda y lo que es la parte que se está viendo ahí alrededor de la moneda, donde él la tiene agarrada, si eso sobresale en el dibujo del vehículo, de la goma, entonces usted tiene que cambiarla, porque ya ese neumático no tiene la capa de agarre en el pavimento si usted ve a una velocidad. Además de esto, un neumático desgastado, a la hora de usted acelerar en una carretera, en una avenida, si usted tiene que frenar, no tiene el agarre suficiente en el pavimento, porque la goma está lisa. Pero también una goma lisa se le puede explotar. Imagínese usted una goma delantera, en una carretera que usted vaya a velocidad, se explote, ¿qué va a suceder? Va a perder el control y puede tener un choque, puede tener un accidente. También hay que decir, en esta comparación, fíjese el dibujo de un neumático nuevo y fíjese ya el dibujo de un neumático ya un poquito desgastado. Es peligroso total, pero mucho más peligroso es un vehículo ya que use unos neumáticos desgastados si usted está lloviendo y usted tiene que frenar de golpe. ¿Por qué? Porque el hacer, como le dicen los dominicanos, ya eso es una pelota, es una vejiga, eso está lisita. Entonces usted no tiene el vehículo, la goma, el neumático, no tiene el agarre en el pavimento, mucho menos si el pavimento está mojado. Tengan bastante cuidado, no podemos provocar más cantidad de muerte por accidente, no podemos seguir chocando, las compañías de seguros están con el grito al cielo por el gran porcentaje que hay de pérdidas, pero también de vehículos totalmente abaratados por los choques. Un neumático gastado, un neumático con problemas, también puede llevar a la desgracia. No lo hagan, por favor. El día 13 inicia el primer campeonato de vehículos eléctricos de Fórmula E. Esto va a ser en China, es la primera pista que tiene la Fórmula E. La Fórmula E es todos estos vehículos eléctricos que tienen capacidad para desarrollar una velocidad máxima de 250 km por hora, pero también tienen ahí también una aceleración de 0 a 3 segundos en fracciones de segundos, de 0 a 100, perdón, en 3 segundos. Indiscutiblemente es algo llamativo, a mí me gusta y mucho más que son eléctricos. Pero entonces comenzamos en Pekín con lo que es la primera demostración de la Fórmula E, el día 13, luego de China van entonces a hacer, en China van a recorrer 44 kilómetros, 1.044 kilómetros, pues son varios kilómetros que tienen entonces una amplitud para rebase, bastante importante las curvas y además de esto, también los pilotos dicen que han preparado ya lo que es la característica de seguridad en esta pista de Pekín. Luego de ahí entonces se van, donde van a dar 20 vueltas, luego se van entonces a China, de China van entonces a Malasia, de Malasia Argentina, de Argentina Uruguay, la ciudad de Miami, Long Beach y también van a finalizar el día 27 de junio en Londres. Ahí finalizan lo que es la Fórmula E, la Fórmula de Vehículos Eléctricos Totalmente. Hace unos días hemos nosotros tenido aquí lo que es la responsabilidad de los pilotos de Fórmula 1, cómo tienen que estar bien concentrados, cómo tienen que estar felices, no pueden estar incómodos porque pierden la concentración. Y hemos también tenido aquí, para primicia de ustedes, lo que son sus compañeras, novias o esposas de los principales pilotos. Entonces, hay que decir que estas mujeres son bellísimas, son muy profesionales, cuando hay carrera tratan de sacar tiempo, ir a los circuitos y ahí están siempre con ellos. Entonces nos vamos con una de las primeras que es Jessica Michibala, que ella es la novia de Jenson Buston, que hablamos, que le está enseñando precisamente a conducir a Cristiano Ronaldo. Ahí vemos a Jessica, ella es la de Buston, una mujer que es modelo, ustedes ven sus curvas, no solamente las curvas de la pista, del gran premio de Fórmula 1, sino también ya ella como modelo. Ella también tiene otro tipo de negocio. Jennifer Bex es la novia de Adrienne Soutier. Esta es Adrienne Soutier, que es un tremendo piloto. Dice él, habla muchísimo de su novia, dice, no, mira cómo ella está con el audífono cuando está en los circuitos. Ella siempre está ahí, está orientando, opina muchas veces también en las carreras. Ella es alemana y como alemana sabe bastante de vehículos de buenas marcas. Nos vamos entonces con Nicole. Nicole es la novia de Hamilton. Ahí vemos. Esta era cantante, luego de cantante entró ya al cine. Está como, ahí vemos una fotografía cuando ella era cantante, llamaba bastante la atención por el vestuario que usaba como cantante. Y parece que eso fue lo que le llamó la atención a Hamilton. Dice, bueno, qué mulata, qué india. Pero indiscutiblemente ella es, ahora mismo está en el cine, muy concentrada. Nos vamos con Hannah Braxton, que es la novia de Sebastián Vettel. Ahí la vemos. Ella también asiste a las pistas. Ahí vemos también cuando está ayudando a Vettel en todo lo que es la preparación. Está muy concentrada. Ella es licenciada en diseño de modas. Y como licenciada en diseño de modas, también saca tiempo para hablar en las redes sociales de la Fórmula 1, de lo que es su pasión también por los vehículos. Bastante bonita. Entonces, con Fernanda Gallegos, que es la novia de Sergio Pérez, Sergio Checo Pérez, que es el mexicano, ahí también vemos una mujer bien elegante. Habla ella de que siente a veces temor cuando Sergio está en las carreras por lo que ha sucedido. Él ha chocado varias veces, lo han chocado a él. Entonces, imagínese usted, dice, no, no, yo siento el temor cuando él está en las pistas, cuando está en las carreras. Me gustaría que tuviera otro deporte, pero lo apoya definitivamente porque dice que no, tiene que apoyarlo porque no puede estar muy alejada de él. Y si a él le gusta la carrera, imagínese usted. Emilia es la novia de Botas, ahí la vemos. Ella es nadadora olímpica. Y como nadadora olímpica que está en el deporte, entonces también se identifica con la Fórmula 1. Estas son las mujeres de los pilotos que uno mira, de los pilotos que siempre seguimos. Y el fin de semana van a correr en Italia. Entonces ellas van a estar ahí también acompañando a sus novios, a sus esposos. Algunas ya tienen hijos con estos pilotos. Miren, tener un vehículo, es para ya, para finalizar en ruedas. Todos nosotros queremos vehículos, si no hay un nuevo, un sado, pero todo el dominicano y la gente en el mundo quiere vehículos. Entonces, tener un vehículo es parte de una familia, hay que verlo como una familia. El vehículo se enferma y cuando se enferma el vehículo es cuando tenemos que llevarlo al mecánico. Pero para usted tener un vehículo que es parte de su familia y no tener que ir tanto al médico, que es el mecánico, usted tiene que hacer una revisión del aceite del motor cada 5 mil kilómetros. Cada 5 mil kilómetros usted dice, déjame chequear el aceite. Ah, no, ya este aceite tiene partículas, ya está muy negro, está muy quemado. Entonces tenemos que cambiar esto. Pero también hay que hacer una revisión de lo que son los refrigerantes del radiador. Ah, le falta lo que le dicen aquí, le falta agua. Bueno, agua no, el refrigerante, porque es un líquido especial, porque el agua definitivamente, y aquí en la República Dominicana es un agua con muchos químicos muy descompuestos, que se daña bastante, entonces le da mucho óxido al radiador. Entonces vamos a hablar del refrigerante, sin mencionar la marca, porque entonces mencionamos uno, le estamos dándole la publicidad. Entonces, cada cierto tiempo chequear esto, los líquidos del radiador. Pero igual lo que son el aceite de la transmisión. Cuando usted va a un lugar, que son especialistas, donde le van a cambiar el aceite, ahí mismo, por requisito, ellos hacen la revisión del aceite de la transmisión. Si es un vehículo que tiene un diferencial, entonces hay que quitar una tuerca y medir la grasa. Es una grasa especial, fina, que usa el diferencial. Pero, también hay que tener bastante cuidado con el tren delantero. Vamos a cuidar el tren delantero. Un vehículo con problemas con el tren delantero, lo va a llevar a usted a perder mucho más dinero, porque puede chocar, entonces reparar el del otro, el seguro, y el tren suyo va a tener más problemas. Lo mismo tenemos que decirlo cuando hay que lavar el vehículo. Mire, como nosotros ahorramos agua, entonces la gente dice, bueno, yo lavo mi vehículo en la calle, ¿lo hago con una manguera? No, cuando usted lava un vehículo con su manguera, usted está gastando miles de galones de agua, desperdiciando agua. Llévalo a un lugar, si puede, un lugar donde cobran poco, y entonces ahí, como tienen el agua de pozo, que no es el agua que viene por el acueducto, entonces ahí va a ser más fácil. Pero si usted agarra una cubeta con una esponja, usted verá que le va a quitar el sucio de su vehículo, una esponja bien suavecita para que no raye la pintura, y usted va a tener su vehículo limpiecito. Recomendamos tres veces al mes lavar el vehículo para que el vehículo mantenga su precio, tenga el brillo de la pintura, y no se vea una pintura opaca y fea, porque entonces a la hora de venderlo va a ser un poquito complicado. Estos son mensajes, como el vehículo es parte de nuestra familia, y tenemos un gasto como una familia, entonces vamos a cuidarlo un poquito más. Hasta aquí en Ruedas. Gracias, se quedan con nosotros, nos vamos a la pausa, y regresamos con Wendy Méndez, con Cocina Inteligente, para que ustedes comen sanamente. Volvemos.